Y este es el embrujo Américo Así es Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado Que importa Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que basta Soy feliz No me robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que basta Soy feliz No me robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí No me robas ese embrujado por ti Oye, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado Que importa Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que basta Soy feliz No me robas ese embrujado Mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que basta Soy feliz No me robas ese embrujado Mujer Quédate por siempre junto a mí Arriba la cumbiaz Así ¡Pero no me robas ese embrujado por ti! ¡Perfecto! ¡Pero no me robas ese embrujado! ¡Vuelve a mí! ¡Palomita! ¡Palomita de mi vida! ¡Vamos a ríe! ¡Vamos a ríe! ¡Vamos a ríe! ¡Moviendo su cintura! ¡Eso! ¡Palomita que alzas el vuelo soñando! ¡Palomita que en la distancia te pierdes! ¡Palomita que alzas el vuelo soñando! ¡Palomita que en la distancia te pierdes! Te confundirás, no sabrás qué hacer, ni qué camino escoger Y al romper tu jaula sé que volarás Y al querer volver estarás herida con tus alas rotas ¡Palomita vuelve a mí! ¡Palomita ten balón! ¡Palomita confundir tu ternura con tu amor! ¡Tú no te salgas! ¡Tú no te salgas! ¡Esto es! ¡Alegría! ¡Palomita vuelve a mí! ¡Palomita ten balón! ¡Palomita confundir tu ternura con tu amor! ¡Tú no te salgas! ¡Tú no te salgas! ¡Esto es! ¡Vamos a ríe! 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 Es otra noche que paso en velas esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha marcado las seis y alumbró la alborada Y yo sigo pensando tenerte conmigo otra vez Solo aquí en mi cama Tu recuerdo me hiere, me mata, destroza mi alma Solo abrazado a mi almohada Ahora entiendo que ya sin tu amor No soy nada No soy nada De nada No soy nada Música Es otra noche que paso un mes esperando mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha marcado una seis y alumbro la almorada Y yo sigo pensando en tenerte conmigo otra vez Solo aquí en mi cama Tu recuerdo me hierve, mata, destroza mi alma Solo abrazando a mi almohada Ahora entiendo que ya sin tu amor no soy nada De nada Solo aquí en mi cama Tu recuerdo me llena y me mata, destroza mi alma Solo abrazando a mi almohada Ahora entiendo que ya sin tu amor no soy nada Sabor Jajaja Ven mi amor, acércate, ya somos parte de tu vida De alegría, tu pesa Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, pensándote Y así mi amor, acércate, pensándote Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote Y así mi amor, pensándote y amándote, tú siempre, siempre Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Y para que nunca nos extrañes, esto sigue, 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 sigue rico Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir Besándote, queriéndote, amándote, besándote, besándote, queriéndote, amándote, besándote Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor te juro que esa es la verdad ¡RICO SE ACABÓ! 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 ¡RICO! ¡RICO! ¡RICO SE ACABÓ! 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 Y para ti, niña hermosa Yo soy Américo Así es Niña, me enamoré De tus ojos, de tu suave piel De tu boca y su sabor a miel Por tenerte yo me desespero Niña, niña, así es Quiero que tú seas mi mujer Solo quiero ser tu amor eterno Regalarte las mañanas Entre mis brazos recostadas Y elevarte hasta el cielo de pasión Ser dueño de tu corazón Que te quede siempre aquí Porque has nacido para mí Y para ti Te regalo esta canción Para que sepas cuánto te amo Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Te amo niña mujer Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Quiero que seas mi mujer Zúndate Zúndate L-N-A Y todo el mundo arriba ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Te amo amor! Niña, me enamoré De tus ojos, de tu suave piel De tu boca y su sabor a miel Por tenerte yo me desespero Niña, me enamoré Niña, me enamoré Así es Quiero que tú seas mi mujer Solo quiero ser tu amor eterno Regalarte las mañanas Entre mis brazos recostadas Y llevarte hasta el cielo de pasión Ser dueño de tu corazón Y que te quede siempre aquí Porque has nacido para mí Yo para ti Y como dice mi coro Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Te amo niña mujer Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Quiero que seas mi mujer Te amo niña linda Tú eres la más bonita Tú eres la preferida La moña de mi vida Así es, así es Así es Oye, ¿quién es otro? De tu grupo Alegría Te conocí ¿Por qué? De oír Quiero tu voz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? No contestas ¿Con quién estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz Y las palmas arriba a todo el mundo Que suenen, que suenen, que suenen ¡Fuerza, fuerza! Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide, el grito se amala ya Digo, ¿por qué siempre que llamo suena ocupado? Si tú sabes que estoy hablando, no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz ¿Por qué? ¿Por qué no contestas, amor? ¿Por qué? Amor 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 Días y días sin verte Noches y días sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti ¡Opa! ¡Ey! ¡Vamos a recordar! ¡Américo! ¡Así es! ¡Y búndete! Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¡Gracias! ¡Gracias! Música Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Cerveza, ron y vino para vacância Vuelveme con tus mentiras, con tus mentiras, con tus mentiras, con tus mentiras, con tus mentiras Y en esta fiesta no se baila Si los niños de la chupia mami ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, mi amor! ¡Como a sol! ¡Muélete! Tú sabes cómo soy, me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo, nada más de la cervecita ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Muélete, muélete! ¡Muélete, muélete, muélete! Tú sabes cómo soy, me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo, nada más de la cervecita No seas celosa Si yo te quiero a ti Ay, caprichosa Si tú eres para mí Eres la preferida Eres la más bonita De las que conocí Contigo mi caserita Para que fuerte mi vida Mi querida mujer Arriba la palabra Todo el mundo Pero que suene Pero que suene Pero que suene Que suene Que suene Pero que suene, mami ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Rico! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rico! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y otra vez! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Solos teclados de Mauricio! ¡Suenay! ¡Ah, sí! ¡Vuélvete! ¡Eso! Tú sabes cómo soy, me gusta ser así Te gusta la mujer y la cervecita Si yo te quiero a ti Si yo te quiero a ti Y ese es el estilo tropical Y ese es el estilo tropical No sé cómo encontrarte y decirte que te quiero Y decirte que te adoro El tiempo y la distancia Para mí es un infierno, para mí es un tormento Ven, que te necesito Ven, dame tu amor Pues yo vivo en la soledad Me hace falta tu calor Me hace falta tu amor Que sin ti Me falta todo Que sin ti Me falta todo ¡Gracias! No sé cómo encontrarte y decirte que te quiero Y decirte que te adoro El tiempo y la distancia Para mí es un infierno, para mí es un tormento Ven, que te necesito Ven, dame tu amor Pues yo vivo en la soledad Me hace falta tu calor Me hace falta tu amor Pues sin ti Pues sin ti Me falta todo Pues sin ti Me falta todo No sé dónde encontrarme No sé dónde buscarme Y decirte que te adoro Y decirte que te quiero Ven, que te necesito Ven, dame tu amor Pues yo vivo en la soledad Me hace falta tu calor Me hace falta tu amor Que sin ti Me falta todo Que sin ti Me falta todo ¡Todo bien! Ten, tres, tres ¡Suscríbete al canal! ¡Hde totally! ¡Hv sz grass! Y para nuestra fan de toda América Vuelve con más amor Alegría con sabor Oh, desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir Sin tenerte a mi lado Vuelve a aceptar que te fuiste Y que me abandonaste como el hombre en hoguera Vuelve no poder retenerte Como el último aliento que se lleva en la virilidad Vuelve Música Hoy, desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Vuelve a aceptar que te fuiste Y que me abandonaste como el hombre en hoguera Vuelve Vuelve no poder retenerte Vuelve no poder retenerte Vuelve no poder retenerte Como el último aliento que se lleva en la vida Vuelve no poder retenerte Vuelve no poder retenerte Vuelve no poder retenerte No, 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 no Comprenda que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso que enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso y el compil Y el sol lo sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de pacer Hasta ayer, hasta ayer Y perdón usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás no en el tiempo Me hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso y el compil Y el sol lo sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de pacer Hasta ayer, hasta ayer Y perdón usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Por ayer, hasta ayer Música Yo fui enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso y en su cuento desviado Me recortó en su pasión y luego viro la traición Igual si yo fuera un niño me dijo que su cariño Me lo gritaba quien quisiera Eres otra bandolera Me recortó mujer, ya no creo en más mentiras Y no se ato de mujer Yo se quería tan mujer Yo cantaba tan mujer Yo se quería tan mujer Yo se quería tan mujer Yo se quería tan mujer Y esto va a dar toda su vida de Latinoamérica ¡Gracias! Chitrin, 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 chitrin Chitrin, 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 chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Sonando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía, ven a bailar Sonando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía, ven a bailar ¡Amba! ¡Soy Monta Ría, Ría! ¡Mira, ahí! ¡Mira, ahí! ¡Mira, ahí! ¡Monta! Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita excelente Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita excelente Olguita bailaba dulcemente Chitrin, chitrin Chitrin, 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 chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Chitrin, 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 chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Yo soy Américo Te vas, te vas, sé que lo que haga no vendrá mi amor para retenerte Te vas, te vas, qué pena para mí pero más ya no puedo quererte Te quise tanto pero no alcanzó, ahora me dejas sin tu amor Resignación, resignación para superar este dolor No te amará como te amé yo Dicen que te pierdo pero tú pierdes más que yo No volveré a querer como te he querido No volverás a sentir lo que sentiste conmigo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mi sueño Nublaste mi cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Vete, vete, si ya te vas No me tengas pena Ten pena por ti ¡Muévete! Resignación, resignación Resignación, resignación Para superar este dolor No te amará No caerá Como te han hecho Dicen que te pierdo pero tú pierdes más que yo No volveré a querer como te he querido No volverás a sentir lo que sentiste conmigo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mi sueño Nublaste mi cielo Hoy me sentí morir Hoy me has hecho infeliz Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Vete, si ya te vas No me tengas pena No me tengas pena Te espera por ti Muchísimas gracias Renato Por cantar conmigo Esto es Américo I-L-N-A Sumbra de mamá ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque somos los amos del ritmo Tu corazón nos pertenece ¡Alegría para ti! ¡Alegría para ti! Me juraste alguna vez amarme Juraste quererme para siempre Pero tú no supiste conservar Ni fingir tus palabras Pero tú no supiste conservar Ni fingir tus palabras Me juraste alguna vez amarme Juraste quererme para siempre Pero tú no supiste conservar Pero tú no supiste conservar Ni fingir tus palabras Pero tú no supiste conservar Ni fingir tus palabras Que dolor crees en mí Vete en brazos de otro amor Que dolor eres tú Mataste el cariño de mi dulce amor Mataste el cariño de mi dulce amor ¡Alegría para siempre! 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 Me juraste alguna vez amarme Juraste quererme para siempre Pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras Pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras Qué dolor crece en mí Vete en brazos de otro amor Qué dolor eres tú Mataste el cariño de mi dulce amor Mataste el cariño de mi dulce amor Por tu traición eterno es el dolor Que queda aquí en mi corazón En mi corazón Qué dolor crece en mí Vete en brazos de otro amor Qué dolor eres tú Mataste el cariño de mi dulce amor 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 ¡Oh, oh, 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 oh Tadí correo de mi dulce amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y con mayor power para América Latina y el mundo Somos la alegría Hermano, sírveme otra copa Que hoy quiero contarte todo mi dolor A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor De mi lado para siempre se marchió A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor De mi lado para siempre se marchió ¡Muy! ¡Buenas! ¡Bua! ¡Gunzón! Hermano Sírveme otra copa Que hoy quiero contarte todo mi dolor A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor De mi lado para siempre se marchió A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor De mi lado para siempre se marchió Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Que no supo corresponder mi puro amor Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Por eso hermano Por eso hermano Sírveme otra copa Que no supo corresponder mi puro amor Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Que no supo corresponder mi puro amor Que no supo corresponder mi puro amor Por eso quiero yo beber Para olvidar a esa mujer Por eso hermano Sírveme otra copa Sírveme otra copa Sirveme otra copa Que no supo corresponder mi puro amor Y amo a todos los chicos y las chicas a la mierda Y nuevamente tu corazón te canta ¡Ale, diga! 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 Américo ¡Así es! Américo Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti no tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que yo envié por ti y comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no se embrujaba ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata, soy feliz No me robas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata, soy feliz No me robas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú me vas Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú lo estás Todo fue bonito al comienzo Todo fue bonito al comienzo Tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión Todo era mentira Que yo era el único con el que compartía su amor Traicionera 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 ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera Traicionera Tu amor como veneno corre en mi sangre Traicionera 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 ¡ Guardián, te amo como un loco! achten-me Yo me desespero Niña, niña, así es Quiero que tú seas mi mujer Solo quiero ser tu amor eterno Llegar de las mañanas Entre mis brazos, recostada Y elevarte hasta el cielo de pasión Ser dueño de tu corazón Que te quedes siempre aquí Porque has nacido para mí Y para ti Así es, así es De ti yo me enamoré Así es, así es Quiero que seas mi mujer Es otra noche que paso un mes esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha marcado la seis y alumbro la dorada Y yo sigo pensando tenerte conmigo otra vez Solo aquí en mi cama Tu recuerdo me hierve, mata, destroza mi alma Solo abrazado a mi almohada Ahora entiendo que ya sin tu amor No soy nada No soy nada De nada Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Qué pena para mí, me dices Qué pena para mí, pero a mí ya no puedo qu tidak Te quise tanto, pero no alcanzo Ahora me dejas sin tu amor Resignación, resignación Dicen que te pierdo pero tú pierdes más que yo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mi sueño, nublaste mi cielo No es que estoy morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Vete, si ya te vas No me tengas pena, te pena por ti Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Y se acabó 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 Y se acabó